Los libros son los tatuajes de la memoria. En su corteza y tálabo nos dibujan emociones y huellas de una experiencia, de un empeño, de un conjuro sobre el que ser. Cada uno tiene un trazo, un estilo, un significado. Lo mismo que pueden leerse sobre la piel que ornamentan para saber acerca de las personas que los sostentan, la estela de su cicatriz revelaría nuestro espíritu si fuese posible exhibir el cuerpo de nuestra memoria con las lecturas que fuimos y nos siguen permitiendo ser otros, muchos, diferentes entre sí y un solo ADN, la literatura. Los libros, si la vean la lectura de la piel que uno se aventura a leer, al mismo tiempo que escribe sobre ella, no hay susurro más hermoso que el de la unión de los libros cuando nos contamos hacia adentro lo que nos cuentan. Los libros solo son un tesoro para quienes la lectura es una isla, parte de una vocación, una dehesa del pensamiento, la única patria de la pátrida, el hilo de Ariadna en el laberinto de la realidad y un tiempo interior de la libertad que nos asoma hacia adentro, que hacia afuera nos enseña a compartir mejor.